No todo el mundo tiene la posibilidad de tener los alimentos que necesita todos los días. 800 millones de personas en el mundo pasan un hambre severa. El doble, 1.600 millones aproximadamente, son los que no tienen una buena nutrición. Por tanto, asegurar la seguridad alimentaria del conjunto del planeta, asegurar la seguridad alimentaria de nuestras sociedades, donde tenemos menores problemas, pero aún existen en ese sentido, y también lograr que aquellos países que se encuentran en una peor situación puedan conseguir para sus ciudadanos los alimentos necesarios, es algo que debe ser recordado no solo hoy, Día Mundial de la Alimentación, sino todos los días del año. Y por eso, desde los gobiernos, tenemos que hacer un esfuerzo para que todos unidos y de forma coordinada, podamos asegurar ese derecho básico, que es el derecho a la alimentación humana. Este día es una excelente ocasión para recordárnoslo a todos, y también para recordarnos el trabajo de quienes hacen posible que esa alimentación llegue a nuestros bares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!